Buenos días amigos y bienvenidos a almanazas.com Hoy veremos pues como realizar un enrollador de manguera Como vemos está sujeto a la pared Es muy versátil, está hecho menos lo que sería la conexión del agua Todo lo demás es material totalmente como siempre reciclado Ya veréis que es muy fácil su construcción Y bueno, nos puede servir de gran ayuda Y la verdad es que va muy bien Vamos a ver como se hace, comenzamos Bien, para comenzar nuestra construcción del enrollador de manguera Lo primero que tendremos que realizar serán las balonas O lo que sería digamos el final de nuestro rollo de manguera Que lo que hará que será pues cuando nosotros enrollemos la manguera Que no se pueda salir y siempre se mantenga dentro de nuestro enrollador Yo he cogido del taller una plancha oxidada que ya está cortada Es de diámetro si no recuerdo mal 400 que nos va a venir bien Y bueno, nada más tengo una Tengo que tener dos, claro, para poderlas confrontar Aquí tengo este trozo de retal de plancha Como veis todo es de uso oxidado Pero bueno, como siempre digo después ya la adcientaremos Nada, tendré que ponerla encima de la plancha Le marcaré el contorno Y ya con la radial la cortaré para tener ya las dos balonas ya disponibles Bien amigos, ya he acabado de cortarla Ya he saneado las dos balonas Ahora lo que he pensado es de rebajarle un poco el peso Como esto al fin y al cabo lo único que sirve es para que la manguera No se nos escape del rodillo, del recogedor Entonces bueno, yo aquí lo que he hecho como podéis ver Es marcar a 45 grados Les he hecho líneas de punta a punta Y bueno, respetando esta circunferencia Que es de 70 milímetros Que es donde va a venir nuestro eje Que después hará de que las dos puedan girar Pues respetando Pues he repartido más o menos para hacer dos agujeros Lo haré con una broca de corona En este caso es de 25 milímetros Y nada, haré dos por línea Creo que es suficiente Esto es libre Se podría hacer, por ejemplo, agujero a agujero Y hacer un coliso Se podría hacerlas así horizontalmente Eso cada uno ya como vea Lo que sí que es conveniente es rebajarle un poco el peso Porque no sirve de nada Y siempre pues irá todo el conjunto más ligero Yo como las dos planchas son idénticamente iguales Lo que haré será pues colocarlas Que estén las dos justamente a la misma medida Cogeré un sargento Las cogeré y ya Y agujerearé las dos a la vez Así engano tiempo Y quedarán iguales Pues nada Ahora ya con paciencia Buscar y agujerear Bien, ya hemos acabado de realizarle los agujeros A las dos balonas Bueno, ahora se nota mucho la verdad Que están mucho más ligeras Bueno, ahora lo que tocará será Poderlas confrontar y que estén soldadas Yo aquí lo que voy a hacer servir Que nos va a servir de dos cosas Es un trozo de varilla De esta que le llaman corrugada O varilla de construcción Es de 10 milímetros Lo que haré será Soldarle Respetando siempre los 70 centímetros Del centro que habíamos dicho Que será donde después tendremos que poner el eje Para que gire todo el conjunto Pues lo que haré será Soldarle A 90 grados Le soldaremos 4 A 25 centímetros Que será Justo la diferencia Que tendremos de la amplitud Donde la manguera quedará enrollada Y nos va a servir Aparte de coger y unir Los dos laterales Nos servirá para que la manguera Quede enrollada Y tenga un cuerpo Donde coger la forma Y irse enrollando Entonces nada Lo primero Como la quiero a 25 centímetros Será cortar 4 Y ya ponerlas aquí Si esto por ejemplo Hemos dicho Que ha de ser 70 centímetros Porque será donde después Ya lo veremos más adelante Para hacer el núcleo Pues yo por ejemplo Lo haría a 100 Pues a 100 Marcaré 4 puntos Y soldaré ya Las varillas en un lado Pues nada Cortar y soldar Bien Ya hemos soldado Las varillas en un lado Ahora lo que tocará Es soldarles Y confrontarlas Las dos Entonces Yo para poderla soldar Y que no me quede Pues una platina más así O una balona más para aquí Lo que haré servir será Una varilla roscada Como le hemos hecho Un agujero central Lo que haremos será Pues pasarle Una varilla roscada Aquí lo que he hecho es Como podéis ver Una arandela Una tuerca Aquí le pondré Arandela y tuerca Y haré hasta que toque Por el otro lado Exactamente lo mismo A ver Aquí Arandela y tuerca Entonces una vez Que estas dos toquen Como ya estaré Certero De que las dos Están paralelas Ya soldaré Este otro lado Las varillas Entonces después Ya proseguimos Pues nada Ponerlo bien a medida Poner que confronten Que estén bien alineadas Miraremos la escuadra Que este nos lo marcará Por ejemplo Y este otro Que se acople Ya será simplemente Pues soldar Las varillas Bien Una vez que ya tenemos Nuestro rodete soldado Llega el momento De hacerle Lo que será El eje de giro Yo en este lado Lo voy a coger Nada más Por un lado O sea que Nos vendrá aquí Un brazo Que será Que aguantará Todo el conjunto Y ahora tenemos que hacer Que al mismo tiempo Que lo aguanta Pues pueda Girar Y tener este movimiento Entonces Yo lo que haré servir Va a ser Un rodamiento Y un eje Que en este caso Pues entra Bastante justo Lo que haré será Hacer A ver si lo puedo sacar Que entra bastante justo Ahora Lo que haré será Hacerle un agujero En el cual Pueda pasar Mi eje Lo cortaré a medida Aquí lo que haré será Soldarle el cojinete Y digamos Le pondré El eje Por aquí ya Soldaré El brazo Y entonces ya Girará El brazo Cogido Y esto ya nos dará La libertad De movimiento Del eje Y esto estará Independiente Quería comentar Una cosa Es buena idea El hecho De Soldar Un rodamiento No Es lo peor Que se le puede hacer A un rodamiento Nosotros lo vemos Pues como una pieza Simple Un lado queda fija Y el otro rueda Pero detrás De un De un rodamiento Hay un trabajo De ingeniería Y de construcción Abismal Hemos de ver Que quien lo construye Y a lo mejor Hay algún amigo En el canal Que se dedica a ello Trabajan Pues con una Margen de error De micras Y a veces Ni eso Entonces claro Si nosotros Lo vamos a soldar Nos puede pasar Dos cosas Por un lado Que cuando Lo calentemos Por la misma Calentura De la soldadura Puede ser Que las láminas Internas Que lo que hacen Es retener Estos rodamientos Se nos dilate Con lo que Los rodamientos Que hacen posible Este juego Este rodamiento Bailen Con lo que Nos va a tener Un juego Que eso a la larga Pues se puede convertir En una vibración Muy grande Una vibración Como la máquina Que hicimos De vibrar Que por cierto Os dejo la etiqueta Por si queréis ver Como la construimos Y nos vamos a encontrar Otro Otro problema Si yo tengo Una superficie Y lo que hago Es poner Digamos El rodamiento Y lo sueldo Inevitablemente Por muy bien Que lo queramos hacer Va a haber Una dilatación Y una contracción De la misma soldadura La dilatación Cuando caliento Y la contracción Cuando se enfría Que nos va a hacer De que Exageradamente Pero en menor medida Nos haga este juego Por cualquiera de los lados Entonces Que nos va a pasar De que Si yo tengo Esta superficie Y yo la giro Ya nuestro eje De rotación Ya nos va a salir Trocido Si a eso le ponemos Que a lo mejor Hay un fallo En alguno De los rodamientos Internos Pues puede ser Un desastre En este caso Como simplemente Lo que ha de hacer Es ayudarnos A girar El rodete De la manguera Va a ir bien Pero si Vuestra intención Alguna vez Es hacer una máquina Pues que O tenga que ser muy precisa O vaya A trabajar A altas vueltas Pues yo me decantaría Ya por comprar Ya venden bancadas En la que se pone Un cojinete Y tú después Esta bancada Pues ya la coges A la superficie Que quieras Y ya viene Bien cogido Y bien cerrado Bueno Dicho esto Como en este caso Lo único que queremos Es que nos ayude A girar este rodete No tiene nada más Podemos soldarlo Yo aquí Claro Lo primero que tendré que hacer Será Agujerearlo A la medida Que nos pase el eje Me parece que es 25 Pues nada Daré aquí Un agujero a 25 Y a pasar el eje Soldaremos el cojinete Y soldaremos El eje Por dentro también Del cojinete De manera que Nos gire independiente Bien Ya hemos soldado Nuestro rodamiento Y nuestro eje Pues por la parte Interior del rodamiento Ya vemos que esto Pues gira libremente Por un lado Aquí vendrá la sujeción Que ya nos vendrá El brazo Y este brazo Sujeto a la pared Ya veremos como Y ahora lo que nos faltará Es hacerle la entrada Del agua La entrada del agua Bueno Irá conectado a grifo Y por aquí nos entrará La manguera Que nosotros iremos Enrollando Los metros que sean Hasta llenar Nuestro rodillo O los metros que tengamos Entonces aquí hay el problema De que si entramos La manguera directamente Y lo que queremos hacer Es enrollar O desenrollar Manguera Lo que se va a hacer Es doblar esta manguera De manera que tendría que Venir del grifo Y tener algún tipo De acoplamiento Como este Que pueda girar Independiente Todo nuestro rodillo De la manguera Y estando conectado A la red Del agua Entonces ¿Qué haremos? Pues yo he pensado De hacer servir Esto era un trozo De racor Que yo le he cortado Pues el trozo De la tuerca Que tiene Lo que haremos será Con un rodamiento Ponerlo así A ver que lo pongo bien Así Por aquí vendrá Su lado Por aquí Vendrá La entrada De la manguera Y por el otro lado Vendrá Sujeto Con una tuerca Que se la pondremos Por aquí Y una vez sujeto Aquí vendría La otra Entrada Del agua Ahora De manera que aquí Viene del grifo Esto nos permite Un movimiento libre Y por este lado Nosotros lo que haremos Será Enrollar la manguera Y ya tendremos Pues nuestro rodillo Para recoger La manguera Ya perfectamente acabado Ya tendremos que ir Nada más Pues para hacer Lo que sería el soporte Pues nada Ahora lo que tendremos Que hacer será Mirar si el agujero Nos entra bien Y si sale De retocar Pues bueno Retocarlo un poco Para que se asiente El cojinete Perfectamente En nuestra pared En nuestra balona Y ya irlo De cara a soldar Bien Ya vemos Como hemos soldado Nuestra entrada De agua Vemos que gira Perfectamente Ahora lo que tendremos Que hacer Ya será Ir para hacer El soporte Que nos cogerá Todo nuestro enrollador Entonces yo Lo que haré servir Serán Trozos que tengo La idea es Hacerle un agujero Que entre justo aquí Por la banda de fuera Lo soldaremos Aquí le pondremos Otro por aquí Y para que se pueda coger Y para que se pueda coger El de la pared Que ya veremos Las medidas Lo que haré servir Será un perno De estos Que son los pernos Que se utilizan Para soldar Este bueno Lo tendremos que cortar Porque es un poquitín Demasiado Demasiado amplio Pero nos servirá Por un lado Cuando este esté aquí Se lo vamos a soldar Aquí Y el de la pared Pues llevará El otro De manera que Pivotará Tendremos pivotaje O sea que esto Se podrá mover Y al mismo tiempo Quedará anclado Entonces por un lado Nos vendrá El soporte este Del enrollador Y por el otro Vendrá al soporte En la pared Pues nada Ahora ya lo que Tendremos que hacer Ya será Agujerearlo Ponerlo Soldarlo Y hacer digamos La estructura Bien amigos Esto va marchando Realmente muy bien Ahora he hecho El primer tramo Del soporte Como hemos quedado Aquí Le he hecho un agujero Que será El que nosotros Vamos a colocarlos Por nuestro eje Aquí lo soldaremos Y por este lado Y por este lado De aquí Como hemos quedado Aquí lo que haré Será Poner el trozo Del perno Que lo tendremos Que cortar Porque este Es demasiado largo Y una vez puesta Medida Quedará Soldado Así Todo bien Es cuadrado Quedará así Por el otro lado Por la pared Nos vendrá De su soporte Que sería este Y vendría Con el mancho De manera que Nosotros Simplemente Lo que tendremos Que hacer Es colocar Nuestro conjunto Pam Puesto aquí Así Entonces Lo que nos permitirá Una Que pueda pivotar Porque esto Digamos Es Es como una visaga Es un perno Y por el otro Nos quedará sujetado Pues nada Ahora ya Simplemente Ponerlo todo bien A escuadra Soldar aquí El eje De nuestro De rotación Y soldarle La El perno Bien amigos Ya hemos cogido Nuestro brazo Aquí como podemos ver Le hemos soldado La La hembra De De nuestra bisagra Entonces aquí Lo único que faltará Será Coger Lo que sería El macho Que será Lo que Aguantará Todo nuestro Nuestro Rolete Y hacerle El acoplamiento A la pared Entonces ahora Pues nada Haré servir también Un tubo de estos Que tenía Un trozo Ahora me diré Que nos deje El trozo Que tengo que dejar Hasta la pared Que nos lo va a marcar El trozo Que yo quiero Que esto pueda girar Contra Más largo lo haga Pues más giro Podrá haber Entonces yo haré Más o menos Un giro Una cosa así Entonces lo que haré Pues bueno Será Cortarlo Le soldaré El macho Que será El que aguantará Por debajo Y ya está Ya tendremos que ir Ya de cara A pintar Y probar A ver Como ha salido Pues nada Ahora lo primero Calcular Y cortar Y cortar Y ya soldarle Bien Pues pondremos Este otro Que será El que se aguantará La pared Y ahora Pero bueno Simplemente Por tener Un poquitín Más de seguridad Le voy a poner Aquí Una escuadra Para que haga Un poquitín Más de cuerpo Y bueno En principio Ya lo tendríamos Ya estaría Nuestro enrollador Hecho Simplemente Pues ya quedaría Pintarlo Y como he dicho Antes Para probar Simplemente Os quería enseñar Pues el detalle Este Pues nada Voy a limpiarlo Le sueldo La escuadra Para que tenga Más cuerpo Y ya pintarlo Bien amigos Ya lo hemos colocado Hemos puesto Lo que sería El soporte En la pared Después hemos puesto Nuestro enrollador Como veis En la pared No me he podido estar Lo siento Y he tenido He tenido Que probarlo antes Por las ansias De saber Como iría Pero bueno Ya vemos Que aquí viene cogido Como habíamos dicho Que es donde Pivota nuestro enrollador Por este lado Tenemos Aquí le he puesto Una maneta De compra De cerretería Aquí tenemos La entrada de agua Que como vemos Pivota Independientemente Y por aquí Nuestra entrada Donde nosotros Aquí Lo que vamos a hacer Va a ser Poner nuestra manguera Y ahora lo que haríamos Sería enrollarla Yo en este caso Tengo poca manguera Parece que son unos 12 metros O una cosa así Pero bueno Nosotros aquí Ya enrollaríamos A ver Que no se me líe Ahora Muy bien La verdad Es que va muy bien Porque al ir Entre En cojinete La verdad Es que Nada Mira Con dos dedos Se podría enrollar Y desenrollar Verdaderamente Va muy 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 fino Pues nada Nosotros aquí Enrollaríamos En este caso Como he dicho Pocos metros Muy bien Y ahora aquí Ya lo que haríamos Por este lado Ya sería La conexión que tenemos En el agua Ya La pondríamos Y ya está Ahora abrir el agua Y Por aquí Ya Enrollamos O desenrollamos Según nuestra conveniencia Que vemos que hay mucha manguera Pues no hay problema Vendríamos por aquí Y enrollaríamos Como vemos Como es independiente Nos deja total libertad Para poder maniobrar Podemos girarla Por donde más nos convenga Y bueno Muy bien Por este lado Bueno Ya se ve Que por aquí Va saliendo el agua Perfecto Otra cosa Que me ha gustado mucho Es el hecho De que Bueno Ahora aquí La enrollaríamos Esto ya lo podemos Desconectar Vale Aquí enrollaríamos Si nosotros tenemos Por ejemplo Una extensión grande Y dijéramos Bueno Es que no tengo suficiente Con este Con esta Con este agua Y bueno No hay ningún tipo de problema Lo que podríamos hacer Sería Desencajarla A ver Y no la llevaríamos Como si fuera un bolso Lo único que tendríamos Que hacer sería Pues otro Otro anclaje Y nada Sería cuestión De llegar A donde lo tuviéramos Y simplemente Pues Ponérselo Y sería lo mismo Conectar Y hacer servir Yo la verdad Es que estoy muy contento Casi todo Menos lo que es Todo lo que serían Los Los enchufes rápidos Del agua La manguera Ya la tenía Y todo lo demás Ya lo habéis visto Que era material Que estaba oxidado Y en malas condiciones Es muy barato De construir Y bueno Y me va a ir muy bien Como he dicho antes Pues esto gira De manera que La podemos dejar Aquí en un rincón No molesta Y cuando se tenga Que hacer servir Pues bueno Se pone en su posición Y según la orientación Que queramos Para la manguera Pues nada amigos Espero que os haya gustado Y bueno A mí me ha gustado Mucho construirlo La verdad Ya hacía tiempo Que tenía ganas Y como siempre digo Pues bueno Probarlo Y dejarme en los comentarios Pues a ver Que os ha parecido Si vosotros Habéis hecho algún enrollador Y bueno Nada Nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Gracias! Chau! Chau!